qué tal gente acá MKT para hacer un mini tutorial de cómo configurar bueno como dice el vídeo para configurar dos jugadores en el naruto ultimate bueno el juego que publique y bueno acá está el archivo emulador de joystick de Xbox en la descripción del vídeo está el link bueno una vez descargado lo descomprimen acá está la carpeta tenemos todos estos archivos este ejecutable van a ver es un emulador del joystick bueno bueno van a ver dice no connected ahora yo lo que voy a hacer es conectar mis tengo dos mandos de joystick que tienen una misma entrada usb y si recul mentira y bueno van a ver ahora que me lo tomo con el control el 1 control el 2 también bueno el 3 no 1 bueno van a ver ves tocó así tocó así y se ven que está conectado bueno en fin ya está bien que funciona y eso tomamos todos los archivos de la carpeta los copiamos y vamos a la carpeta donde tenemos instalado el naruto acá y los pegamos copiamos y reemplazamos y también también porque está copiamos y reemplazamos y continuar bien ya está ahora van a ver que si entramos al launcher vamos a opciones de control y por más van a ver que al menos ahora aparece en negrita que tenemos los dos mandos activados prácticamente en realidad ya están configurados o sea no tienen que tocar nada más simplemente ponen jugar bueno que prácticamente ya está inician el juego y ya tienen todo configurado por ejemplo voy a pasar todo rápido estoy con el joystick en este momento y ahora les voy a mostrar un match y voy a jugar o sea con dos jugadores para que vean que punca todo si si aceptamos bueno vamos a demasiado obvio y bueno nada eso está bueno porque por ahí ya hay algunos que ya me me pedían cómo podían hacer para jugar con otro player además el joystick es totalmente otra cosa es muchísimo más cómodo que el teclado bueno ponemos duelo j1 contra j2 combate solitario ahí está vez en el otro apretan enter enter start y ya está bueno como que soy pro pero no soy tan pro como para jugar con dos joystick a la misma vez pero bueno vamos a ver qué se puede hacer vamos a ver qué se puede hacer vamos a ver qué se puede hacer ahí está ahí está bueno ahí demostré que soy pro bueno gente nada de eso les agradezco por ver por verme creo así que bueno disfruten del contenido chau y y y y y y y ¡Suscríbete!